¿Cómo estamos? ¡Excelente! Les acabamos de arreglar chumolates para que los activemos Nos da un poquito ahí y con un chumolates se reactiva cualquiera ¿Y a quién tenemos aquí? ¡A tío Mago! ¡A tío Mago! ¡Eso! Estamos a la paz de Salvador Joven Es uno de los colaboradores Sí, uno de los colaboradores que no ha faltado lo que es ningún día colaborar en lo que es Las Casitas Nos sentimos muy orgullosos de saber que hay personas como él que colaboran sin recibir absolutamente nada a cambio También impulsar por el proyecto de La Casita de él, pues queremos de la casita tío Mago También agradecer ahí a Lorenzo, que es una de las personas que colabora cada día con el proyecto de Las Casas ¿Cómo te sientes de saber que colaboras con el proyecto? ¡Bien! ¿Y te estoy feliz de saber que vas a tener tu propia casa? ¡Bien! 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 Nos pierdo allí a día Me llega lo que hace FPX Son mis palabras que yo tengo de Jacbar Jode Es una idea diferente Es una idea diferente y ya completed porque hay muchas casas bonitas que ya están terminadas, que las están haciendo y seguimos haciendo, como está eso también presente hoy, y hoy vamos adelante con Santador Jovem. ¡Eso! ¡Eso! ¡Eso es Vistillo, ve! Así es que así como es, que pida colaboración así también pero a todos aquellos colaboradores que no se olviden de colaborar. ¡Clarita! ¡Clarita! ¡Anda Clarita aquí! ¡Ah! ¡Clarita! ¿Cómo estamos? Andamos aquí Miguel yendo a Don Trini. Y hoy día anda Miguel yendo porque yo no la veo con ropa de trabajo. ¡Ay no! ¡Es para que los trabajadores se animen! ¡Ah! ¡Es que es el que lo quería más arriba y se le bajó! ¡Don Trini! ¡Unos pasos de modelaje para acá, Clarita! ¡Vamos a ver! ¡Mire para Don Trini! ¡Vaya, mire! ¡Ah! ¡Ah! ¡Jajaja! 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 ¡Para que vean! ¡Ey, señor presidente! ¡Enfrente, Dios presidente! ¡Ey ya va de cerquita, va! ¡Sí! Así que allí toques el corazón pero donde las láminas, los techos, y las ventanas, las puertas, el piso también. también nos olvidemos de que queremos que hagan padrinos para padrinar a lo que es a varios niños pues hay varios niños que necesitan de su colaboración así que pedirles ahí de que comuníquense comuníquense a los números telefónicos para poder hacer tantas tantas pero tantas causas de amor que necesitamos colaborar con tantas personas y pues no solo niños sino que hay personas adultas así que nosotros no vemos ni género ni equidad de nada sino que nosotros lo que vemos es ver a aquella persona feliz de poder ayudarle aunque sea en lo más poco así que vamos a pasar aquí a ver esos trabajadores vamos a ir a poner nerviositos ¿quién baja de aquí? vamos a ir a ver esos trabajadores para que suban ánimos así que vamos a ir a Migueliano ¿a qué vas a ir? a Migueliano mira que Clara tiene un novio stesso mismo ¿quién tiene un novio? a Migueliano todos vamos vamos aquí como pueden ver a Cristian Antonio Lorenzo a don Juan y otros más ahí trabajando, un saludo Cristian. ¿Cómo estamos Cristian? Bien, estoy atorado. ¿Cómo estás ya para lo de albañil? ¿Albañil? ¿Qué has aprendido? ¿Qué has aprendido? Todo. ¿De todo? De verdad. Ya vamos a preguntar. Hay que ver cómo va a quedar. ¿Cómo que vas a ver? Ahí puse escuadra. ¿Dónde pusiste escuadra? Ahí. ¿Vos pusiste escuadra ahí? Sí. ¿Y don Lorenzo cómo va? Bien, estamos aquí, batiendo la mezcla. ¿Con todo o no? Con todo ahí. Claro. ¿Ven a mi papá? ¿Crees que no me quieren? ¿Quién es tu papá? Él dice que es mi papá. Ah. ¿Cómo vamos con el proyecto, don Juan? No, aquí vamos todo bien, mira, don Marco. Aquí vamos con estos maestros aquí, pues, ya cuadrando aquí, ya dándole forma aquí, ya lo que son doleras, ya para solo montar mojinetes, ya mañana creo que montamos mojinetes. ¿Mañana hay que le caigan todas estas hormiguitas? Sí. Vamos, ayuda, ayuda. Sí, es que ahí vamos. Pero cuando llegan las hormiguitas, ¿os ayudan o atrasan? No, ayudan. Ayudan siempre. Mira, Marco, como ellas ya saben que yo soy algo enojado. Se ponen las pilas. Se ponen las pilas porque yo les hablo a mis hijos algo golpeado para que ellas le entiendan que a ellas es. ¿Cómo le dices? 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 Con todo, ¿ah? Ya, con todos los poderes. Creo que de por aquí. Padre que hoy ya están bien joledas las paredes, ¿verdad, don Juan? Vean como aquí va a llevarla. Don Juan, hoy ya están bien joledas las paredes. Sí, hoy sí, ya no se callen. No sé de qué hablan. Hay que vamos a pasar a buscar a los otros muchachos. Viene Mabeli. Mabeli, ¿vienes? Viene Mabeli, ¿ve? Aquí estamos, venimos a trabajar. ¿A trabajar? Sí. ¿Qué hora van, Clarita? ¿A cinco? No, ya vine tarde, pero hay más tiempo que viene. ¡Eso! Creo que mejor los Mabeli hacen hablar aquí a Israel. Ajá, ajá. Vamos a buscar a Israel. Vamos a entrevistar a Israel. Vamos a entrevistar a Israel. ¡Hola, Mabeli! ¿Cómo estás? Bien. ¿Y Fanny? ¿Y el Fanny? No vino. No vino a Fanny. Ah, ¿no viste a Fanny? No. Vamos a buscar aquí a Israel y también a Miguel. ¡Hola! ¡Hola! Volví y llegamos. ¡Miguel, Miguel! ¿Cómo se siente saber de que ya está construida la otra casita y está iniciando a terminar la otra? Bueno, aquí vemos bien que la niña Viviana pues ya caja y le falta poco para las casitas. O le falta el techo y las inventaditas abajo. Ajá. Así que es poco lo que le falta. Y esta pues ya va bien avanzada. Ya no es mucho lo que necesita, pero se necesitan varias cositas todavía. ¿Y cómo se siente saber que colabora y apoya para lo que es la construcción de las casitas de El Salvador Joven? Trabajar con el grupo de El Salvador Joven. ¿Cómo se ha sentido con todos los muchachos de El Salvador Joven? Bueno, hemos sentido bien. Hemos sentido bien y pues, este, apoyando siempre a los que lo necesiten pues. Así es. Y vamos a seguir apoyando mientras se pueda. Gracias, gracias. Y Raal, Raal, ¿qué nos puedes comentar? ¿Cómo te sientes trabajando aquí en la casa de Don Juan? Super bien. ¿Y en la casa de niña Viviana? Bueno, pues, gracias a Dios, este, ya casi está terminada. Eh, ya nos falta lo que es el techo nomás. Y no sé, pues, también creo que subieron un video para ver si les ayudaban con el encementado. Pues, espero, primero Dios, lo puedan echar la mano, pues, para que la señora Viviana tenga su casita bien bonita y bien arregladita para que ella viva mejor. Eso, gracias. ¿Y estarían dispuestos ustedes a apoyarlos en un en vivo de El Salvador Joven? Hoy. ¿Por qué? No ponen dudas. Don Elmer, Don Elmer. ¿Qué? ¿No ha visto la chabelana? Pues, yo creo que estaba de vacaciones porque no ha venido a las construcciones. El en vivo anterior se perdió con el señor presidente, ¿verdad? Ah, sí, verdad. A ver, ahora con quien se pierde, ¿o cree que voy a ir al en vivo? Puede ser, porque si la cita del presidente, pues ahí va a estar. Sí. Porque no se la puede perder. ¿Qué pedimos para terminar lo que son las casitas, Don Elmer? Pues, como puede ver, este no es el final del proyecto, ¿no? Esto nada más es un proceso. Y, como puedo decirles, pues que las casas, las construcciones, eso no se termina. Siempre hay personas que necesitan. Así es que lo que haga falta, pues, siempre hace falta todo. Porque el tiempo nos va reclamando necesidades y eso nos va exigiendo a que nosotros seamos más, más excelente para trabajar y para elaborar y para también crear este puente con más exigencia. Porque las necesidades no se terminan. Así es que tenemos una trayectoria y también tenemos un atletón permanente para que esto no se detenga. Este proyecto es necesario. Así como se va edificando el mundo y hay personas que se van aprovechando de él, también necesitamos que esto se lleve a cabo. Mabeli, Mabeli, ¿acaba de llegar Mabeli? ¿Cómo vives? ¿Acaba de llegar? Sí, acabamos de llegar. A mandarle a Don Elmer. Ella despierta a mediodía. Es que se desvela la muchacha, es de entenderla. Sí, es que es muy noche. Sí, muchas tareas le dejan a mi niña ahí. ¿Verdad Mabeli? Estaba preparando los proyectos. Yo soy la ingeniera aquí, la que manda. Mabeli, vamos a buscar a los demás a ver dónde están. Vamos a buscar por allá adentro. Vamos a buscarlos, pues. Pasemos a ver a dónde, qué se han hecho. Que andábamos hambre, pero yo creo que ahí las tienen ya preparadas. Lo que es un almuerzo. Aquí están, aquí están. Hola, Nia Francisca. Nia Yami, no escondas. No, hijo no. ¿Por qué, Nia Yami? Yo le dije a Nia Yami. Miren, ni bulla hacen, pa. Ni bulla hacen, miren lo que estaban haciendo. ¿Y Cecilia? Unos ricos frijoles. Cecilia, ya estaba, eh. Miren, ni bulla, ni bulla hacen, ve. Qué valor, qué valor. ¿Gusta la comida? Señor Presidente. Miren, miren, señor Presidente. Miren qué humildemente come este hombre. No, está rico, qué humilde va a ser. Es un banquete. Un banquete. Exactamente, bucuda con tenedor come. ¡Y ¿quiénes somos? El Salvador Joder! ¿Construyendo? El Salvador Joder!